Música Bienvenidos a un nuevo blog de FurorBlog. Durante todo este tiempo que he estado dando charlas de solidaridad con Grecia pidiendo el no, siempre me he remitido a un poema de Cavafis que se llama Troyanos, estamos intentando darle la vuelta a la melancolía histórica con la que Cavafis siempre ha escrito sus poemas. Hoy no se acaba de dar la vuelta, pero sí por lo menos de leeros el poema para que nos quedemos con sus palabras. El poema se llama Troyanos y dice así. Son los esfuerzos nuestros de los desventurados, son los esfuerzos nuestros como los de los troyanos. Algo conseguimos, nos reponemos un poco y empezamos a tener coraje, buenas esperanzas, pero siempre algo surge y nos detiene. Aquiles, en el foso enfrente de nosotros, sale y con grandes voces nos espanta. Son los esfuerzos nuestros como los de los troyanos. Creemos que con decisión y con audacia cambiaremos la animosidad de la suerte y nos quedamos afuera para compartir. Mas cuando sobreviene la gran crisis, nuestra audacia y nuestras decisiones desaparecen. Se turba nuestra alma, se paraliza y en torno de los muros corremos buscándose a salvarnos en la fuga. En pero nuestra caída es cierta, arriba, sobre las murallas, comenzó ya el lamento. Lloran sentimientos y recuerdos de nuestros días, amargamente por nosotros. Príamo y Ecuba lloran. Estamos en estos momentos en las jornadas de Un Plan B Europa, impulsado por Janis Barufakis y con Marga Ferrer, que nos ha permitido que le hagamos una entrevista. Muchísimas gracias, Marga. Que va, gracias a vosotros. Lo primero que te quería preguntar es cómo decidiste entrar en los movimientos sociales y en la política, cómo fue ese comienzo dentro de las organizaciones políticas. Pues sabes que es una pregunta que yo suelo hacerle también a otros, o sea, cómo entraron y tal. En mi caso es que yo vengo de una familia comprometida y eso siempre te ayuda. Lo que pasa es que nunca me había comprometido, aunque siempre pensaba que era una persona con mucha conciencia sobre las injusticias. Y sí, hubo un momento, lo recuerdo, había una chica en la facultad de periodismo que estaba poniendo un cartel de luchas de mujeres, estaba sola, no podía ponerlo, y en vez de pasar de largo me acerqué, le ayudé a poner el cartel y fui a esa manifestación con ella. Yo creo que ese fue el momento en el que pasé de ser consciente a hacer algo, a organizarme con otros y con otras. ¿Empezaste en el Partido Comunista, en primera? No, empecé en el Movimiento Feminista. Movimiento Feminista, ¿no? ¿Esos primeros años cómo se desarrollaron? Pues muy activamente, porque además eran los años 90, en mi caso ya peinó ganas, y se movían muy pocas cosas en Madrid, eran los tiempos en los que los vientos neoliberales lo arrasaban todo después de la caída del muro. Entonces empezábamos en Madrid fundamentalmente con luchas relativas con la ocupación de casas, o luchas ecologistas o feministas, más que directamente políticas. En ese caso además yo me afilié al Partido Comunista, el día que leía en un periódico que había gente dentro de Izquierda Unida que pedía la disolución del PC, dije, pues voy yo y me apunto por aquello de ir en contra de lo que piensan otros, y hasta hoy. Ser comunista justo cuando cae el muro de Berlín. Exactamente. Se colapsa la Unión Soviética, debió ser complicado, ¿no? No, para mí no. Nunca identifiqué la idea que yo defiendo de ser comunista con Stalin ni con el muro, con lo cual me daba exactamente igual. No afectó nada a mis creencias. ¿Cómo ves el futuro de la izquierda? Porque ahora muchos izquierdistas estamos contemplando y viendo acerca de cómo va a desarrollarse en plano electoral o en plano social dentro de la calle, pero no se sabe muy bien cuál va a ser el futuro real de la izquierda. El momento es crucial porque nos estamos planteando por primera vez en muchísimo tiempo, yo creo que desde el año 31, en España, la posibilidad de gobernar, de gobernar un país, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, se da un fenómeno curioso. Los cinco años de movilizaciones masivas que hemos tenido en España como reacción a la crisis, se han terminado, las calles están vacías, a la espera de una ilusión electoral que pueda ser real o no en la idea de un gobierno. Entonces, volver a juntar cosas que en la práctica nunca habíamos teorizado, que es la idea de poder gobernar en las instituciones y a la vez estar en la calle, es el debate central el que yo creo que dirimirá el tipo de izquierda que vamos a tener en España. Es que además sí que es lo que decías, que la movilización social se ha parado, se ha pausado por una causa electoral. ¿Cómo volvemos a recuperar las calles? ¿Cómo volvemos a conseguir alternativas reales dentro de la sociedad civil? Y no tanto en el plano electoral. Pues es un debate que nunca hemos tenido y a mí me parece muy importante, ¿no? Es decir, yo recuerdo en Brasil o en Sudáfrica, ¿no? Países donde hay gobiernos más o menos de izquierdas. Es decir, cómo la gente ha sabido apoyar partes de un gobierno y a la vez estar en la calle demandando lo que ellos quieren, ¿no? El entender que aunque tú apoyes un partido político, eso no significa que estés de acuerdo con todo lo que hace o que no puedas manifestarte en contra, ¿no? Y es una lección que todavía no hemos aprendido en España. Y en cualquier caso, espero que no pase la idea de la espera electoral que resuelva los problemas en el Parlamento. Es algo que no hemos defendido ni desde el 15M ni desde las calles. Lo tenemos que hacer nosotros y, por lo tanto, seguir estando en las calles. Y es un reto también, no solo para los partidos políticos, sino también para los movimientos sociales, sí lo es. De hecho, siempre se dice que el caso de Salvador Allende, precisamente una de las culpas por las que no se consiguió transformar la sociedad fue precisamente porque no había una estructura social real y amplia en la calle, ¿no? Claro, se focalizó la idea de la vía democrática al socialismo exclusivamente en una vía electoral. Y aunque la idea del Frente Popular era fantástica y sigue siendo una magnífica idea, igual que el Frente Amplio en Uruguay, la diferencia, por ejemplo, en Uruguay con el Frente Amplio es que estuvo basado en los movimientos sociales, ¿no? Una experiencia que me gustaría repetir. En Uruguay lo que hicieron fue 30 puntos de un programa electoral que fueron hechos por movimientos sociales durante dos años, de debates en las calles, en todas las partes. La gente iba a votar diciendo, estos son mis 30 puntos de gobierno, ¿no? De una manera muchísimo más vanclada con la base social que lo que pudo hacer Allende en su momento. También es verdad que el Chile del 73 era una sociedad políticamente muy polarizada y en la que no había hueco a lo intermedio, ¿no? No se parece a esta situación. Claro, claro. Dentro de los movimientos sociales y sobre todo de la política, vemos que se invisibiliza a las mujeres en sí. Y tú además empezaste en un colectivo feminista. Como mujer, ¿cómo has vivido dentro de todo este barullo lo que ha significado ser mujer y ser comunista y encima en un mundo, bueno, gobernado por hombres? Pues cabreándome mucho, cabreándome mucho, ¿no? Las estructuras políticas, las sindicales y también en los movimientos sociales tendrán a repetir una forma de trabajar absolutamente masculina, ¿no? Es terrible, ¿no? Es en reuniones en las que como el que más grita o el que más habla de una manera autoritaria se impone frente a los demás, ¿no? Formas de debate en las que prácticamente los hombres compiten por hablar o por ser quien más tenga la razón. Son cosas que el feminismo no entiende y hace que ahí se invisibilice a las mujeres que son muy activas, ¿no? Tenemos un enorme camino por recurrer. Es espantosa la situación entre los partidos y dentro de los sindicatos. Yo también he estado en comisiones obreras. Y también el nivel de afiliación. O sea, en Izquierda Unida debe ser de los más altos de España y solo hay un 35% de mujeres afiliadas. Yo recuerdo que el Partido Socialista tuvo que poner una cota obligatoria del 25% de mujeres porque no llegaban siquiera, ¿no? Y en el caso de comisiones obreras solo tienen un 25% de afiliación de mujeres, ¿no? Son estructuras patriarcales, son estructuras que aunque son conscientes de ese problema tienen dificultades a la hora de cambiar, ¿no? Es uno de los enormes retos que tenemos en la izquierda, ¿verdad? Y en los movimientos sociales iguales. Me mencionas el tema de las organizaciones sindicales. En ocasiones hemos visto que se arrimaban demasiado al poder ciertos sindicatos y te quería preguntar si crees que hay que refundar los sindicatos de base o qué cambio propones dentro del mundo sindical en sí. Absolutamente, absolutamente. Una de las herencias que nosotros llamamos el régimen, ¿no? El régimen del 78 se compone en muchas cosas. Es no solo la existencia del bipartidismo, ¿no? La existencia también de unas estructuras sindicales basadas en las estructuras de los trabajadores que se firma, es también un modelo cultural. Bien, y en el caso de la estructura sindical que tenemos sobre todo las dos grandes organizaciones sindicales, UGT Comisiones Obreras, está diseñado para unos pactos que ya no son posibles, que ya no son reales. Pero la estructura ya no sirve, no le sirve a la clase trabajadora. Tres años sin una abuela general, digamos. Pero, y mal gestionada, ¿no? Hicimos dos abuelas generales que salieron bastante bien, yo creo, y que luego no se supo gestionar, ¿no? Con un gobierno autoritario en aquel momento, como fue la segunda vez con el caso de Mariano Rajoy, ¿no? Pero no solo no se supo gestionar, sino que además, insisto, la estructura de la clase obrera hoy en España, con una mayoría de precarios y con una mayoría de personas que tienen mucha movilidad laboral, es decir, trabajan aquí unos días, unos meses en otro sitio, ¿no? E impide la sindicación, cuya estructura está basada en que tú estés en un puesto de trabajo muchos años, ¿no? Entonces, esa distancia hace que haya trabajadores de cuello blanco y la mayoría que seamos trabajadores precarios, ¿no? Entonces, el sindicalismo no sirve para eso, ¿no? Y no sirve sobre todo después de la última reforma laboral del Partido Popular, en la que cuando tú te cargas la atractividad de los convenios o que el convenio de empresas está por encima del convenio de sector, digo, el modelo laboral de España se da la vuelta con un calcetín y la estructura sindical que lo defiende, ¿no? Entonces, hay una distancia enorme que evidentemente tiene que cambiar porque si no tendremos un instrumento menos y yo creo que la Casa Trabajadora necesitamos los sindicatos, ¿eh? O sea, pero creo que tiene que cambiar muchísimo, además, para que sea una herramienta válida. Hemos visto ejemplos como el del SAT, el Sindicato Andalucía de Trabajadores, que de alguna forma sí que se enfrentaba a ciertos poderes, sobre todo en el caso suyo, en Andalucía, que los sindicatos más estatales están muy alejados de ese plano y se centraban en el tema de despachos, en el tema de las discusiones con la patronal, que son necesarias pero que en ocasiones se alejan de lo verdaderamente importante, ¿no? Claro, yo creo que es lo que te contaba antes, lo que formaba parte de una estructura de un Estado que ya no existe. Es decir, o sea, esta relación de poder que hay entre el sindicato y la patronal regulada por el Estado como un guiador entre otras partes, se rompe con la última reforma laboral del Partido Impopular y con la anterior del Partido Socialista. Entonces, el problema es cómo el sindicalismo y los sindicatos comisiones tienen que adaptarse a una nueva situación en la que la realidad de la clase está muy fragmentada, unos niveles de paro, de fermentación y de precarización muy altos y a la hora de defender sus intereses ya no nos va el modelo anterior. Pues necesariamente tiene que cambiar. Yo creo que Comisiones Obreras es consciente de esto. Otra cosa es que sea capaz de cambiar, pero estoy segura de que vamos a necesitar un nuevo tipo de sindicalismo y estoy segura de que lo veremos pronto, además. Sí, pues ojalá, ojalá así sea. En el plano electoral, ¿qué crees que va a suceder? En caso de que no haya nuevas elecciones y se forme un gobierno de Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida, ¿crees que Izquierda Unida tendrá un papel realmente relevante en esta negociación y en el papel institucional? Hombre, si se da esa circunstancia, eso espero, desde luego. Es más un tema programático que de sillones, por lo menos nosotros sí que lo veíamos así. España necesita urgentemente revertir los recortes, necesita urgentemente un plan de emergencia social para esos casi dos millones de niños y de niñas que tienen malnutrición o 16 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza. Y eso, más allá de cualquier sillón ministerial, tiene que resolverse ya, es una necesidad urgente. Y además de eso, necesitamos una banca pública, una reforma fiscal absolutamente progresiva, la prohibición de países fiscales y una serie de medidas que cambien el modelo productivo. Son las medidas que nosotros proponemos. Yo sé que el PSOE no las va a aceptar, pero todo se trata de una correlación de fuerzas también y cómo lo puedas ver. Yo creo que con el Partido Socialista se pueden llegar a acuerdos en cuanto a sanidad y educación. Y luego también dependerá de Podemos hasta qué punto podrá también o no influir en determinadas políticas. Pero cuando necesitamos políticas urgentes ya, eso es real. Y dentro de Izquierda Unida, el papel del Partido Comunista, del PC en este caso, ¿crees que va a ser también relevante o así importante en las negociaciones y en cómo se forma el gobierno? Sí, el Partido Comunista es una parte muy importante de Izquierda Unida. De hecho, uno de los negociadores es el secretario general del Partido Comunista. Pero más allá de eso, yo te digo, ¿para qué me sirve a mí el PC? Es como una brújula. Cuando me siento un poco perdido y no sé si estoy yendo por el buen camino, miro y siempre me señala el camino por donde ir. Entonces, más allá de que se imponga o no determinadas políticas, el PC es la defensa no sin ideas, que básicamente es la defensa de los trabajadores. En todo momento, en todo lugar. Sin excusas y sin negociación. Entonces, esa brújula yo creo que va a orientar si fuera posible el trabajo de gobierno que haga la gente de Izquierda Unida dentro de un futuro gobierno, si fuera posible. Si damos por hecho que se forma el gobierno, Barofakis decía hace poco que si hubiese una coalición PSOE, Podemos, Izquierda Unida, la Unión Europea se lo pondría muy difícil. De hecho, bloquearía cualquier tipo de negociación. ¿Cómo reaccionaríamos a esa situación? Esta mañana dijo Barufa que es una cosa que me gustó mucho. Y es que el error de la izquierda es darle credibilidad a los gestores de la derecha. Que cuando a mí me dicen no vais a poder imponer estas medidas programáticas porque Bruselas os lo va a impedir, es aceptar que tienen más poder que nosotros y que nos rendiremos ante lo que ellos piden. Yo recuerdo cuando Evo Morales llegó al poder en Bolivia, llegó con la promesa de nacionalizar los hidrocarburos del país. La que se lió, que se iban a ir los capitales, que iba a haber un bloqueo económico, nacionalizó los hidrocarburos y al mes y medio Iberdrola estaba negociando con el gobierno de Evo Morales. O sea, ni son tan fuertes y nos tienen miedo. España no es Grecia, es la cuarta economía de la Unión Europea. Tenemos 46 millones de habitantes y muy pocas ganas, si ese gobierno es real, de que nos chuleen. Entonces yo creo que el problema no van a tener ellos, no lo vamos a tener nosotros. O sea, la idea de que la deuda se tiene que renegociar y de que las medidas de austeridad han fallado en toda Europa es una realidad cada vez mayor en los países europeos y el motivo de esta conferencia del Plan B. No estamos en la situación de Grecia hace cuatro años, estoy segura de que le podemos plantar cara de una manera valiente. Hemos visto que la socialdemocracia clásica a lo largo de los años pretendía controlar el mercado desde el Estado, pero ciertamente no ha logrado conseguir su poder real, no ha conseguido constituirse y no ha sido una alternativa real. ¿Qué diferencia la socialdemocracia clásica a lo que hoy se plantea con el Plan B Europa o con otras alternativas políticas? Que la socialdemocracia clásica acepta el capitalismo, es decir, acepta la división de que de la riqueza se encarga el mercado y de la política se encarga el poder, del poder se encarga el poder político. Es la división clásica de la socialdemocracia. Yo creo que, por ejemplo, con el Plan B tienes a un economista como Barufakis haciendo una propuesta política. ¿No está keynesiano? Claro, yo creo que él no diría que es keynesiano, él se define como un marxista errático, pero no creo que sea keynesiano, lo digo de verdad, si no defendería la salida del euro para poder gestionar las divisas. No, la idea es, lo económico es político y eso es una realidad que nos ha demostrado la crisis. ¿Qué decía la socialdemocracia clásica? Es decir, pongámosle límites al mercado. Y nosotros hemos visto que el mercado está desbocado y que, por supuesto, hay que ponerle límites, pero además hay que soyuzgarlo. Cuando nosotros decimos las personas por encima de la economía, lo que estamos diciendo es que no son esferas separadas. Yo no creo que exista ya socialdemocracia clásica. Yo creo que todos son socialliberales. En el caso del PSOE en España tiene una mezcla rara. Yo creo que tiene una base socialdemócrata clásica y unos dirigentes que tienden más al liberalismo. Pero que, en cualquier caso, es una cosa con la que se puede trabajar por lo menos en la defensa de unos mínimos estándares de estado de bienestar, que son los mínimos de los que partir. Si Europa dice no directamente por el miedo a que esto se repita en otros países, ¿se podría plantear la salida de España del euro y de la Unión Europea? No está en nuestra idea. Bueno, por lo menos en la mía personal. Yo no creo en la idea del socialismo en un solo país. Nunca lo he creído. Creo que la respuesta a Europa tenemos que dar desde un punto de vista europeo. Y esta conferencia también lo viene a demostrar. Si Grecia no hubiera estado tan sola y hubiera habido algunos gobiernos un poco más flexibles que los gobiernos de la gran coalición que gobiernan en Europa, la situación no hubiera sido la misma. Bueno, Varoufakis contaba también esta mañana, como que lo viste, que le llegaron a decir si nosotros sabemos que el memorándum no va a funcionar, pero es un tema de que necesitamos aplicarlo para ganar credibilidad política. Un desastre. Son unos sinvergüenzas. Entonces, yo creo que el plantarles cara de una manera orgullosa es algo que, por cierto, los pueblos de Europa hemos hecho otras veces, no sería novedad y que espero fuera el ejemplo para otros países. Ten en cuenta que en Portugal, aunque gobierna el Partido Socialista, necesita el apoyo del Bloco de Portugal y del Partido Comunista portugués. Y en Irlanda, yo espero que gane el Sinn Féin, las elecciones. Ya serían cuatro países y además no pequeños. ¿Se podría hacer de alguna forma una unión, como con América Latina? Esa es una de las propuestas que hacen algunos economistas. La idea de que la ruptura económica entre el norte y el sur del norte productor y el destino que nos depara Angela Merkel, que es ser un país de servicio, que eso se podría romper con la creación de un mercado común en el sur de Europa. Está sobre la mesa. Todo está por discutir. Pero son buenos tiempos para eso. Es decir, ya no nos vamos a aceptar que no hay alternativas ni a la troika ni a los memorandos. Esos tiempos ya pasaron y yo creo que el sacrificio de Grecia, si valió de algo, es para que todos hayamos aprendido de ser. Esa experiencia. Exactamente. La pregunta es ¿cabe un gobierno de izquierdas en esta Unión Europea? El ejemplo de Grecia dice no. Nosotros estamos diciendo que sí es posible, solo que de otra manera. ¿Y cabe un gobierno de izquierdas dentro del capitalismo? Sí, sí. Para plantarle cara, sí. Yo no creo en maximalismos. Yo espero en socialismo, por supuesto, pero sé que no viene de un día para otro. Y además creo que necesita un proceso de aprendizaje y de la relación colectiva que todavía no tenemos. Creo que el mayor triunfo el neoliberalismo no es económico, es ideológico. Que hay una gran mayoría de la población en Europa que tiene interiorizado la idea, la competencia, la competitividad, el individualismo. Son las escuelas, se enseña básicamente. Y las universidades. O sea, tú vas a una universidad de economía y se excluye exclusivamente economía clásica. Compite entre tus compañeros. Exactamente, pero no se estudian vías distintas. Hay una hegemonía muy grande. Entonces, que a pesar de esa gran hegemonía neoliberal haya una parte de Europa que quiera contestar, organizarse y responder, pues dice mucho de mucha gente. ¿Hace falta un cambio cultural, entonces? Hace falta un cambio de hegemonía cultural, sí, sin duda. ¿Cómo crees que se podría hacer transversal la lucha feminista? Para que no sea simplemente algo que los partidos tengan apartado como un apartado feminista, sino que realmente sea algo transversal que afecte a todos los puntos de partida. Pues hablando mucho de ello y haciendo preguntas sobre eso, como haces tú ahora, del feminismo normalmente no se habla o de las mujeres en general, no se habla, se las incluye en lo general, ¿no? Eso no es transversalizar las políticas en absoluto. El feminismo es una teoría política que hay que interiorizar en tu vida personal, por eso es tan difícil y por eso muchos hombres no lo aceptan. Plantear la deconstrucción. Claro, ¿no? Le tienes que deconstruirte también a ti mismo, Cómo has sido educado, cómo has sido educada y no es nada fácil, pero es una necesidad porque además, si no, además no funciona. Yo no creo que sea posible como lo creyeron las marxistas de la época que el socialismo pueda existir sin que sea feminista. Reproducirá otra forma de dominación y no estamos aquí para eso, sino para emanciparnos del todo, ¿no? Con lo cual, insisto, mucho trabajo que hacer por parte de las mujeres para empezar, para ser también protagonistas de nuestra propia historia, ¿no? Pero hablando, hablando mucho de ello, haciendo programas y hablando y sobre todo hablando de qué es lo que significa el feminismo. Mira, te voy a decir una serie de nombres para que me digas qué es lo que te viene a la cabeza al escucharlos. Te empiezo con Capitalismo o Barbarie. OTAN Criminales Alexis Chifras Un buen tipo. Tania Sánchez Una amiga mía. Barufagis Un gran tipo. Cayo Lara Una buena persona. Y Juan Carlos Monedero Un tío listo. Pues bueno, pues hasta aquí. Y muchísimas gracias, Marga. A vosotros, de verdad. Y nada, esperamos verte pronto cuando tengamos el plato, que vamos a montar un proyecto de plato. Me encantará veros. A ver si nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, pero me parece más normal que haya gente purista en plan, hostia, el rap tiene que ser de calle y de tal y que porque no le gusten los videojuegos y piensen que no hay gente a la que le gustan los videojuegos y el anime y le gusta el rap, pero si los somos soy muy divertido. Sí, soy muy divertido. Sí, tengo la cultura. No, no. 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 No.